...y ahora la música. Vamos con la música, que no entiende de géneros, pero sí de emociones y de sueños. Los siguientes invitados acaban de conseguir el suyo gracias a sus canciones. Juanjo. Pop británico hecho en Barcelona para presentarnos el Skyline de Tokio. ¿Qué les parece? Esta es la propuesta que hoy nos traen Urban Lights, un grupo formado por cuatro jóvenes en el que las guitarras se entremezclan con la música electrónica. ¿El resultado? Un combinado que hoy nos presentan aquí en Primicia. Para todos, Urban Lights y Tokio Skyline. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!